Tu amor como una serpiente dañendo los cascabeles Mil veces cambió las pieles, bebió el agua de mi fuente Bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena Bebió el agua de mi fuente, secando mi alma serena Me regalaste cadenas, con falsos besos me heriste En sombra me convertiste, vagando como alma en pena Vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte Vagando como alma en pena, sin tiempo y sin horizonte Busqué refugio en el monte, debajo de las estrellas Junté las notas más bellas, oí el canto del sinsonte Oí el canto del sinsonte, enamorando a la luna Oí el canto del sinsonte, enamorando a la luna Música ¡Gracias por ver! Camino bajo la lluvia abriendo huella mi paso